...del 13-16 y vamos a llegar a la última acción de este primer parcial, el contraataque, lanza de tres, no anota, el palmeo de Charbel, el balón para Oleg Navicius, quiero correr el lituano, la directa, quien ya señala el sistema en su equipo, se vuelve a colocar por delante, Benny Carlot, la bombita de Paul Basas, no, no, y ahora recibe el manis, se roba el balón, pero, ¡ojo! Benny Carlot, pidiendo el bloqueo, colado, se va para adentro, saca el lanzamiento, con muchas opciones de llevarse un triunfo aquí en el Jumbo, que sería su primera victoria, lejos de tierras castellonenses, Paul Basas, y ahí la asistencia para Tic, junto con Tic Boll, el más destacado, sin duda, hoy de Benny Carlot, Tic Boll, asiste para Dordevich, Dordevich, últimos ocho minutos, la penetración de Basas, no anota el manis, y la circulación es para Ranao Parrado, saltó ahora, te equivocaste, Dordevich, pero ojo, el tapón de Tic Boll, no es Manute, es Tic Boll, y también los da Dordevich, debajo. Para Nemanja, Dordevich, intenta el uno contra uno, Macual, Carasta, Dordevich, a punto de cortar Sevilla no recupera, Benny Carlot, se levanta, todos los jugadores que ha dispuesto Alejandro Formento en el día de hoy, han anotado como mínimo dos puntos, tiene que doblar Alec Navicius, intenta el pase interior, buena acción ahora, el balón es para Paul Basas, Paul Basas intentaba el interior, nuevamente para Dordevich, no anota, pero qué carastón, por Dios. Alec Navicius ya juega en campo contrario, Basas, el hombre más destacado de este equipo ahora mismo, bola para Basas, bloquea a Dordevich, en la frontal, Basas se queda con Rubén López de la torre, defiende bien el madrileño, unos 30 segundos de cuarto, Javi López con la bola, buena defensa de Benny Carlot, remonta a línea de fondo, Perímetro, Jovan Klagic, bloquea Brankovic, Klagic, 7-1, 6-7 en el electrónico, Javi López. No anotó falta, Benny Carlot, se cabrea, el entrenador visitante, Conrad... ...pilota para Pibos, que mueve, después adentro, para Dejan, que falla de entrada, bravo, y lanza el contraataque Benny Carlot, para Kimbrecht, Joel falla... ...y momento para lanzar el contraataque, de fuera a fuera, para Vol, y dos puntitos más... ...y ataque de Lleida, de fuera a dentro, el número 11 es... ...bloque a 45 de Vol, que se vuelve para dentro, pica en rol, rebote, espira, rebotea... ...45 para Justin, que pide un bloque directo, para Vol, que mueve para Campos, de exterior, de fuera a dentro... ...se la juega... ...a 6'25, que juega él dentro, mueve fuera... ...ya lo digo, imprecisiones por parte de los dos equipos... ...y vuelve para este... ...un segundo de posición, tira... ...contraataque, que es parado, que juega... ...para... ...para Vol, recupera el balón... ...segundos de posición, juega... ...para Vol... ...universitaria, pero no nos llamemos a engaño... ...de allí también salen auténticas perlas... ...y si no, que no... ...una anotación bastante baja... ...y al final será uno de los equipos que plantará cara, que dará guerra en esta conferencia... ...este de la Le Plata... ...ahí está perfectamente entonado... ...y dispuesto a ayudar... ...al equipo de José Manuel Oya... ...en todo lo que... ...asiste para... ...Pickball... ...busca el Cristal Ball... ...no anotó... ...Alberto Corbacho... ...Jorge de nuevo... ...4... ...deberá lanzar Jorge... ...lanza... ...ganchito... ...Joel Kindred... ...ante... ...el último... ...Pickball defendido por... ...Druckibor... ...el 6-5 efectivamente... ...más 10... ...Espia... ...Cickball... ...busca Joel Kindred... ...bien defendido por... ...Adrian Méndez... ...penetra... ...Pick... ...Valola del Cristal de... ...Cick... ...compañero aparece... ...Alberto no lo encuentra... ...Dion Butte... ...penetra Dion... ...ante Cickball... ...ganchito de... ...del campo... ...intercambio de mano a mano... ...para Kindred... ...que va a atacar... ...se deja un jugador... ...para Justin... ...que recibe 45... ...con... ...con otro bloque... ...que le... ...bloque a continuación... ...que le pasa al balón... ...para Pivot... ...Pivot se jugará... ...uno contra uno... ...un ticos... ...jugada redonda... ...del número 21... ...Adrià Domènech... ...tapón... ...y dos puntos... ...el cuarto de anotar... ...no... ...Juanjo emparejado con... ...Álvaro Gómez... ...bastante más grande que él... ...bueno... ...bueno... ...dentro... ...cuidado... ...que está colado... ...defendido por Moreno... ...Bol... ...que se va a colgar... ...ha hecho una opción de lanzar... ...el entrará físicamente fuerte... ...lógicamente... ...está bien este año... ...el degradado por el lado... ...buen degradado... ...se levanta de 3... ...el Navicius... ...falló... ...rebote de gol... ...contra el Cristal... ...buen la pelota... ...la van a buscar interior... ...parece... ...al final de salida... ...tiene que jugarse... ...la grande... ...pero Robinson... ...por calidad... ...tiene que hacer daño... ...también ahí dentro... ...le ganó el centro... ...Gómez... ...bueno... ...hablando con los árbitros... ...para... ...por Basas... ...tene... ...para el pivot... ...para Tic Ball... ...Adeyan... ...centro de campo... ...él solo de fuera... ...dentro... ...le dobla... ...Ball... ...Cuellar... ...para Abadal... ...todos buscan Abadal... ...de momento... ...para que tire él... ...abre fuera... ...que buscan a Tic... ...buscan al pivot... ...abajo... ...de fuera... ...dentro... ...reverso... ...y vuelve a contar... ...10 segundos de posición... ...que Dar... ...le pasa... ...a Abadal... ...rebote de Tic Ball... ...solito...